Mueblería El Gallo presenta Para celebrar aniversario de nacimiento de Alberto Anacleto, ustedes flores tendrán varias actividades. Con las lluvias se aumenta hasta un 20% la posibilidad de accidentes riales. Bienvenidos a esto es CNT Noticiero. Estamos este día llevando la información a usted para que se entere de lo que pasa en la región de Los Altos. Primero agradeciéndole por su compañía, por su preferencia, por ser parte de Noticiero CNT y Televisión, porque Habletepa, como siempre, sirviéndole a usted para informarle y apoyarle en lo que se necesite. Empezamos primero hablando acerca de que se están pronosticando para Jalisco tormentas fuertes, con, dice, lluvias que estarían entre los 25 a 50 milímetros, con lluvias fuertes. Esto para varias zonas del estado de Jalisco. También le comento, en días pasados le estaba hablando acerca de que se estaba formando una tormenta tropical que podría generarse en huracán. Pues le comento que esta madrugada en el Océano Pacífico se desarrolló la tormenta tropical Calvin a partir de la depresión tropical 3E. Esto aproximadamente a 1,170 kilómetros al sur de las costas de Baja California Sur. Se señala que este sistema se desplaza hacia el oeste a 26 kilómetros por hora y se aleja gradualmente de las costas nacionales sin generar efectos. Es lo que lo comentaba en días pasados, que estaba esta tormenta tropical que podría generarse en huracán y podría generar lluvias, pero se alejó afuera del territorio nacional, por lo cual no habría daños a este, por este fenómeno meteorológico a Jalisco, pero siguen más, todavía quedan más lluvias porque se está calculando que, cuando menos de aquí hasta el próximo domingo haya pocas lluvias, se iría lloviendo, claro, porque es parte de todo esto que está calculado, pero a partir del lunes próximo podría incrementar la cantidad de lluvias aquí en la región, aunque hay que estar vigilando todos los cambios meteorológicos para evitar cualquier situación. También le comento que para el pronóstico para lo que es el Pacífico Centro, donde está Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Aguascalientes, se calcula que estará, si no nublado la mayor parte del día, lluvias con descargas eléctricas, granizo en algunas zonas y en la mañana estará fresco y caluroso, por la tarde estará con viento y rachas de viento que estarán entre 40 a 60 kilómetros por hora en algunos lugares. Empezamos con información, hablaremos acerca de San Benito, ayer hablamos acerca de este santo, hoy vamos a tocar el tema acerca de la medalla que tiene mucha gente. Cada 11 de julio la iglesia católica celebra a San Benito de Abad, y uno de sus signos más representativos es su medalla. En la historia de la iglesia son numerosos los cristianos que han portado la medalla de San Benito, para contrarrestar las fuerzas del maligno. El portal La Ciprensa da a conocer los siguientes datos sobre la medalla de San Benito. San Benito se muestra en el centro de la medalla. En su mano derecha sostiene una cruz. La cruz representa el poder salvador de Cristo y la obra de la evangelización. En su mano izquierda es un libro que contiene la santa regla de su orden. A su derecha está una taza rota. Esta copa se decía que había sido envenenada por unos monjes, que no estaban a gusto con San Benito. La copa se rompió cuando San Benito hizo la señal de la cruz sobre ella y le salvó la vida. A su izquierda hay un cuervo. El cuervo lleva un pedazo de pan envenenado, que los monjes trataron de dar a San Benito. La parte trasera de la medalla está dominada por una gran cruz. En cada uno de los cuatro lados de la cruz, tiene algunas iniciales que se recitan de la siguiente manera. Que la santa cruz sea mi luz y que el demonio no sea mi guía. Retírate Satanás, no me sugieras vanidades. Cosas malas son las que tú ofreces. Bebe tú mismo tu veneno. La medalla es simplemente un signo invisible de devoción interior. Y la creencia que los fieles tienen hacia Jesús y su siervo San Benito. La medalla incluye una indulgencia incondicional a cualquier persona al momento de su muerte. Con imágenes de Daniel Reyes para CNT, informó Ángel Pérez. Ahí está explicada lo que es la medalla a San Benito. Mucha gente es devota de este santo para que la cuide o lo cuide todo mal. Por eso usted ve a mucha gente que tiene esa medalla, ya sean pulseras o la tienen a cadena colgada. Pero bueno, es parte de lo que es la tradición católica de que a San Benito por la oración lo protegió de sus enemigos. Y por eso mucha gente tiene mucha confianza y fe en este santo católico para que lo proteja de todo mal. Seguimos con la información. Vamos ahora a hablar acerca de una invitación a un concierto que será en la parroquia del Espíritu Santo. Vea cuándo será y de qué motivo. Este próximo primero de agosto se realizará un concierto en la parroquia del Espíritu Santo a cargo del organista Jorge Alberto Martínez y el violinista Alejandro Sandoval, quienes nos hacen una invitación a asistir y disfrutar de este concierto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Alberto Martínez. Ya en otras ocasiones les he invitado a diversos eventos. Aquí agradeciendo a la marca Telecable Tepa, a los compañeros que me están haciendo esta entrevista, como siempre. Les invitamos el próximo martes primero de agosto aquí en la parroquia del Espíritu Santo a un concierto al término de la misa de 7.30 de la tarde. Un servidor al órgano y mi compañero Alejandro Sandoval al violín. Interpretaremos varias obras, tanto para órgano y violín. Les hacemos esta cordial invitación. Vuelvo a repetirlo, próximo martes primero de agosto al término de la misa de 7.30. Esperamos comenzar alrededor de las 8.20. Esperamos contar con su valiosa presencia y agradecer de antemano a mi párroco, el señor cura Gregorio Martínez, por abrirnos este espacio, dado que esta parroquia es para todos, tanto los movimientos, tanto el venir a la misa. Esta es la parroquia de todos aquí en la ciudad de Tepatitlán. Le hago el agradecimiento público a través de esta red, que es Telecable, igual a sus respectivos dueños. El agradecimiento por estarme entrevistando y por seguir esta actividad cultural dentro del año y seguir invitando a la población a asistir aquí a la parroquia. Tendremos más eventos en lo que nos resta ya de este año 2023. Y sin más, volverles a repetir, los esperamos martes primero de agosto al término de la misa de las 7.30. Esperamos puedan estar desde la Eucaristía y al término disfruten de este concierto. Entrada libre y gratuita. Hasta aquí la información con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán. Por si quiere acudir a la parroquia del Espíritu Santo próximo 1 de agosto para que disfrute de este concierto. Este artista tepatitlán es acompañado de estructura músico con el violín para que disfrute de esto. Esto al terminar la misa es 7 y media para que no se lo pierda. Vamos ahora a hablar acerca de nutrición. Esto en el Centro de Salud de Capilla de Guadalupe. Y bueno, en esta ocasión nos encontramos aquí en el Centro de Salud de Capilla de Guadalupe. Y vamos a conocer acerca de uno de los servicios que cuenta este Centro de Salud, que es el de nutrición. Bueno, platíquenos un poquito acerca del servicio. Mira, el servicio de nutrición lo estamos ofertando aquí en el Centro de Salud. Este, es gratuito. Para sacar cita nada más tienen que traer CURP. Este, ahora sí que es para toda la comunidad. Pueden ser niños, adultos, este, jóvenes. Este, ahora sí que no hay edad. Nada más es pues que ahora sí pues vengan con las ganas de ponerse pues ahora sí que aprender que es una dieta correcta. Porque más que nada yo me baso como en la dieta correcta, ¿no? Este, que sea equilibrada, que sea suficiente, variada, inocua. Este, y pues más que nada también aprender como las porciones, ¿no? Porque muchas veces nos facilita más bien tener como un menú preparado. Pero yo también tiendo como a enseñarles y educarlos más que nada qué porciones sustituir. Y cómo equilibrar nuestros menús, este, que tenga frutas, que tenga verduras, este, pues proteína, que es la carne, los cereales. Y más que nada es lo que yo me enfoco. Este, que pues sí manejen dietas equilibradas con las porciones adecuadas. Muy bien. ¿A partir de qué edad se recomienda que asistan al nutriólogo y en qué condiciones? Este, ahorita pues más que nada sí es como dependiendo el caso. Por eso, porque pues así como hay, pues somos el primer lugar en obesidad infantil. Entonces sí es importante que pues los padres desde pequeños empiecen a concientizar a los niños, este, en llevar una buena alimentación. Porque pues ya, bueno, ya son las generaciones futuras y pues desde pequeños si lo van aprendiendo, pues esto va a ser generaciones más saludables. Este, ahora sí que si son personas que quieren empezar en el deporte y no saben cómo, también es una buena, pues, manera de empezar. Este, sabiendo qué pueden comer, qué les va a ayudar a aumentar a lo mejor masa muscular. Y pues sí, este, personas que tengan alguna patología, como diabetes, hipertensión, que quieren llevar su control con alimentación, también lo pueden hacer. Muy bien. Ya para cerrar, pues invitar a toda la población para que asista a este servicio. Y de igual manera también cualquier duda, aquí se le puede aclarar. Sí, claro que sí, aquí estamos, pues como te comento, estamos de lunes a viernes. Yo estoy aquí desde las ocho y media de la mañana hasta las dos de la tarde. Ahora sí que a la hora que se les acomode, yo, mientras, obviamente sea en horario matutino, yo estoy aquí brindando el servicio. Con imágenes de Daniel Reyes para CNT, informó Ángel Pérez. Importante acudir con el nutriólogo, no nomás para bajar de peso, subir de peso, sino también para mantener la salud. Además, si tiene diabetes, hipertensión, otras enfermedades también, vale la pena acudir con el nutriólogo, además de con el médico general, para que le den algunas pautas de alimentación con las cuales, pues, pueda controlar su salud. También con la alimentación, vale la pena estar acudiendo con los nutriólogos constantemente para, pues, mejorar su salud y sentirse bien. Vamos ahora a hablar acerca del incremento de accidentes que se dan por las lluvias. Se incrementa, bueno, a nivel nacional, cuando hay tormentas, se incrementa entre un 20 y 30 por ciento los accidentes viales en carreteras y calles debido a los derrames que quedan en las calles. Y eso que dice la gente, que las primeras lluvias son más peligrosas porque se queda la grasa o el aceite en la vía y luego se deslava, pues, ya se ha comprobado que eso no es así. Porque todo el tiempo pasan vehículos, todo el tiempo tiran aceite y todo el tiempo es peligroso. Así que cuando llueva, baje la velocidad, tome buena distancia y cuídese lo mejor posible. Con las lluvias aumenta 20 por ciento las probabilidades de percances viales en Jalisco. Por lo tanto, la Secretaría de Transporte emitió recomendaciones para disminuir el riesgo de siniestros viales durante este temporal. El representante del Área de Comunicación del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes declaró, según estudios que tenemos nosotros en los cuales han colaborado inclusive la OMS, la exposición a riesgos de accidentes durante las lluvias es de un aumento de un 20 por ciento. Los accidentes viales se incrementan debido a distintos factores consecuencia de las lluvias. De los más comunes se encuentra que los residuos de los vehículos como aceites y gasolina, entre otros, se quedan sobre el asfalto y dejan la superficie resbalosa, lo que puede derivar en un incidente de tránsito. De igual forma, la adherencia de los neumáticos al asfalto disminuye, incrementándose las distancias de frenado y volviéndose las maniobras del vehículo más críticas. La visibilidad disminuye y aumenta la fatiga del conductor al tener que realizar una conducción más concentrada y prestar más atención no solo a nuestra conducción, sino también a la de los demás conductores. En situaciones más graves, se puede producir también el fenómeno de aquaplaning, el cual es la separación entre la superficie de la llanta y la carretera, creada por una capa de agua. Esta situación puede ocurrir gradualmente con lluvia intensa, tanto si se aumenta la velocidad del vehículo como si se acumula mucha agua en la carretera. Ante esta situación, autoridades de la Secretaría de Transporte emitieron recomendaciones para disminuir el riesgo de siniestros viales. Dentro de las recomendaciones que emitió, la Secretaría se encuentra mantener el vehículo en óptimas condiciones, al igual que revisar los frenos, las luces y los parabrisas, identificar a conductores que podrían estar sujetas a algún tipo de riesgo por colisión y mantenerse siempre alerta durante las condiciones de lluvia. Saúl Alveano Aguerrevere, director de Seguridad Vial, señaló que ante inundaciones y corrientes de agua, es importante buscar zonas en las que los vehículos puedan posicionarse para evitar daños en los automóviles o, en el peor de los casos, ser arrastrados. Destacaron que atender dichas recomendaciones podría disminuir el porcentaje de accidentes viales registrados durante esta temporada de precipitaciones. Con imágenes de Juan García para CNT, Cintia Jiménez de León. Así es, hay que tener cuidado y precaución cuando hay lluvia, la básica. Manejar a la defensiva, bajar la velocidad, siempre estar al pendiente, tener revisado el vehículo para cualquier situación. En caso de una tormenta fuerte, pues, estarse fuera del camino mientras pasa la tormenta. En caso que pase por algún lugar que haya una corriente fuerte, mejor esperarse porque no sabemos la intensidad de la corriente. Si ve que está algo inundado y usted calcula que no pasa su vehículo, mejor esperarse para evitar cualquier riesgo y, bueno, esperar que no ocurran accidentes porque, como le informó Cintia, se incrementa un 20% la cantidad de percances vehiculares. Esto en Jalisco, cuando está lloviendo, y también las compañías aseguradoras señalan que cuando hay fenómenos meteorológicos es cuando más aumenta la cantidad de percances viales. Esto para que lo tome en cuenta. También, hoy es el Día del Abogado. Felicidades a todos quienes se dedican a esta labor. Cada 12 de julio se conmemora el Día del Abogado. ¿Pero te has puesto a pensar cómo nace o cómo surgió esta celebración? La primera vez que se conmemoró fue en el año de 1960, durante el gobierno de Adolfo López Mateos, presidente de México en el periodo de 1958 a 1964. Aunque el mandatario instituyó el 12 de julio como el Día del Abogado, su origen se remonta a más de 400 años atrás. Pero conoceremos más sobre esta profesión por parte de la abogada Fabiola Padilla. Muy buenos días, espero se encuentren bien. Un abogado es una persona legalmente autorizado para defender los derechos e intereses de otra persona en materia jurídica. Mira, hay muchísimas tareas. Una puede ser litigar, otra puede ser ser maestro, hacer estudios de campo, hacer gestorías ante una notaría, hacer gestorías de diferentes trámites, hacer diferentes investigaciones y así como muchas más. Hay también varias, la materia civil, la materia mercantil, la familiar, la penal, laboral, agraria, fiscal, notarial, así como otras más. Es una carrera que me ha dado muchas satisfacciones de manera personal y profesional. Así que si hay alguien que quiera estudiar esta carrera, es muy noble, es dedicada, es hermosa. A mí me encanta mi carrera. Los invito a que se pongan a estudiar siempre y cuando sean dedicados para que el día de mañana les puedan ayudar a sus clientes y además personas. Felicidades a todos los abogados hoy en su día. Con imágenes de Daniel Reyes para CNT, informó Ángel Pérez. Felicidades a todos los abogados, abogadas que se dedican a esta labor, ya sea en lo mercantil, en lo civil, en lo penal, en lo internacional, en todas las, en impuestos, hay tantas ramas de la abogacía. Felicidades a todos ellos, se ocupan para todo y son parte esencial de la sociedad. Los abogados deben ser parte primordial de todo. Hay procesos para todo y también son personas que se dedican a ayudar personas. En ocasiones los ayudan hasta... De eso ver un problema que tienen, que felicidades a todos los que se dedican a esta labor. Felicidades a todos quienes hacen algo por los demás. Con su labor, ¿qué hacen? Vamos a ir al corte, pero antes le voy a comentar acerca del Hospital Real San Lucas, que tiene servicios de urgencia a las 24 horas del día. Si usted o un ser que yo tiene un problema de salud, no se arriesgue, no lo dude y cuide a los que más quiere. Va al Hospital Real San Lucas o agende su cita al teléfono 378-688-1832 para que agende su cita, ya sea para medicina general, rehabilitación, medicina de especialidades o cualquier información relacionada con el tema de salud, puede acudir al Hospital Real San Lucas para que le informen y le atiendan. Vamos al corte comercial. Regresaremos hablando acerca de cómo se reparó la oriente de las colonias y también acerca de las fiestas de la Virgen del Carmen, esto en la parroquia de San Francisco de Asís, así como más información de nutrición y vial también. Ya regresamos. TV Cable Tepa y Hospital Real San Lucas colaboran para cuidar tu salud. Presenta el ticket pagado de TV Cable y recibe una consulta gratis con el médico de guardia. Contamos con servicios de imaginología y laboratorio. Visítanos en Avenida Luis Donaldo Colosio, número 863. TV Cable Tepa tiene para ti el mejor servicio de la región de Los Altos. Disfruta de 108 canales con la mejor programación. Además, 20 megas de internet con descargas ilimitadas. El mejor servicio y todo con tecnología 100% vibra óptica por solo 489 pesos al mes. Contrata a TV Cable Tepa en tu oficina más cercana. Grupo Petromóvil Petro San Juan Superservicio Tepatitlán Mini Estación Tepa Miércoles de la Suerte Facturación 24 horas por internet PetroTag Acumula puntos si gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil Rendimiento y confianza TV Cable Tepa y UNI firman convenio. Presenta tu ticket de pago y recibe un 50% de descuento en la inscripción. Estudia diseño gráfico, derecho, comunicaciones, administración, educación, mercadotecnia, contabilidad y muchas más. Mayores informes al 378-782-3048. En TV Cable Tepa ya puedes pagar tu servicio en línea. Entra a www.tvctepa.com. Haz tu registro y paga tu servicio sin salir de casa. Estamos para ayudarte en el teléfono. 378-782-3736 Capturando momentos inolvidables, presentamos Estudio Creativo, tu compañero de confianza para hacer que tus eventos sean verdaderamente inolvidables. Ofrecemos servicios de diseño, fotografía y videos de alta calidad, brindando un toque de profesionalismo y creatividad a cada ocasión especial. En Estudio Creativo nos apasiona hacer realidad tus sueños y convertirlos en experiencias visuales inolvidables. Confía en nuestro compromiso con la excelencia y la creatividad, respaldado por la marca TV Cable Tepa y deja que nos encarguemos de hacer tu próximo evento, algo verdaderamente extraordinario. Contacta con nosotros hoy mismo para descubrir cómo podemos personalizar nuestros servicios según tus necesidades. Mayores informes al teléfono 378-782-3736 o a WhatsApp 378-149-5047. Gracias por su compañía, gracias por su preferencia. Bueno, le comento, hay lluvias, hay que cuidarse, recuerde también protegerse porque ahorita, debido a los cambios de temperatura, pueden incrementarse la cantidad de enfermedades respiratorias. Si tiene un familiar con asma, ese tipo de problemas de salud, pues esté al pendiente de ellos para que un cambio brusco de temperatura no le afecte. Bueno, vamos a continuar con el comento acerca de mundillantas paredes. El motor de tu vehículo está cansado, no te da mayor rendimiento, conviértelo en un atleta incansable con quarks lubricantes. Una marca francesa con los más altos estándares de protección y desempeño, permitiendo alargar la vida de tu motor aún en los entornos más exigentes. Con mundillantas paredes y Total Energies, mantenga su motor, su vehículo joven por más tiempo. Seguimos con la información. Vamos a tocar ahora el tema de mantenimiento que le dieron a la Goleta de las Colonias. Esto pedían los vecinos de los daños que tenía esta glorieta, que podía provocarles daños en sus viviendas. Vea la información. Después de los trabajos realizados en la Glorieta de las Colonias, que es justo donde nos encontramos en este momento, si podrá ver usted en las imágenes, actualmente están trabajando en esta parte del andador, ya que debido a las últimas lluvias registradas, o en las lluvias pasadas que hubo en el municipio de Tepatitlán, toda esta parte del andador, toda la tierra que está colocada en este sitio, se deslavó hacia un punto. Y bueno, pues ahora ya trabajando personal del ayuntamiento, recordando que eso también entra como dentro de la garantía que tiene la obra, y obviamente están trabajando en este sitio, cumpliendo con la agenda, acudiendo el día de hoy para realizar esto, y esperando que esto sea una solución para que con las lluvias no siga afectando de esta manera, que se deslave. De hecho, si podemos ver, están colocando o compactando también la parte del andador para evitar que este problema siga ocurriendo. Tal como lo mencionan las autoridades, en el trabajo de agenda sí estaba contemplado acudir a este lugar, pero bueno, va por partes o va como va la agenda, y justamente acuden a este lugar, y esperando que con las lluvias que se registran en estos días, ahora sí, con ese trabajo que se realizó, pues ya no haya afectaciones para los ciudadanos de las colonias. Como bien le menciono, esta obra realizada aquí en La Glorieta, el cual estuvo en esta parte del andador, que fue donde estaba el problema, y bueno, debido a los problemas que hubo, ya se está trabajando y esperan que este problema quede solucionado, igual estarán al pendiente para estar checando la agenda de trabajo y ver cómo pueden solucionar este problema. Hasta aquí la información, con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán. Bueno, dicen que es un programa de mantenimiento que están realizando en diferentes espacios, tienen una programación, más que a veces las lluvias llegan antes de que lleguen ahí a trabajar, pero bueno, lo bueno es que ya está solucionado ese tema, y que los vecinos pueden estar un poco más tranquilos con que ya está trabajando para terminar esas obras de mantenimiento en lo que es La Glorieta de las Colonias aquí en Tepatitlán. Vamos ahora a ver acerca de las fiestas en honor a la Virgen del Carmen. Del 8 al 16 de julio, se estarán llevando a cabo las fiestas en honor a la Virgen del Carmen, aquí en la parroquia de San Francisco de Asís. Y bueno, para ello nos encontramos aquí con el padre Elías Melano, que nos platicará detalles sobre la programación de estas fiestas. Padre, ¿qué nos puede platicar acerca de ello? Bueno, efectivamente, aquí en la parroquia existe la Fraternidad del Carmelo Seglar, laicos comprometidos bajo la vocación de la Virgen del Carmen. Ya tiene 102 años esta fraternidad presente aquí en la parroquia, y cada año preparan con grande entusiasmo la celebración de Nuestra Señora del Carmen, como se hace en tantísimas partes del mundo. Recordando que María Nuestra Señora del Carmen es llamada la abogada de los navegantes, la estrella del mar, que en medio de las marejadas de la vida sabemos que hay una estrella que nos guía, se llama María, bajo esta vocación hermosa del Carmen. Pues en este templo parroquial, como ya lo has dicho, a partir del día 8 hasta el 16, todos los días se está llevando a cabo la novena en honor a Nuestra Señora. En la mañana a las 7.40 de la mañana se tiene el rezo de laudes con toda la fraternidad y la misa solemne, y por la tarde a las 6.45 se tiene el rezo de la novena, las vísperas solemnes y el rezo del Santo Rosario. Es lo que se tiene todos los días en este novenario a la Virgen del Carmen. Y el día 16, que este año coincide con el domingo próximo, pues se tendrá las celebraciones propias de los domingos, pero habrá una misa especial a la una de la tarde, aquí en la parroquia, donde habrán nuevos carmelitas que se harán su promesa y su consagración a la Virgen. Se les impondrá el escapulario, ese escapulario que según la devoción popular a raíz de la visión de San Simón, que aquel que lo lleva puesto se verá libre de las penas del purgatorio. Y es una promesa de María a San Simón y a cada uno de nosotros, pero sobre todo el escapulario que es un signo de protección. Entonces el domingo 16 a la una será la misa con la solemne, con la imposición de escapularios. En la tarde a las cuatro y media habrá una serenata en honor a la Virgen, todo aquí en el templo parroquial, para concluir a las siete de la tarde con el solemne rezo del Santo Rosario y como se hace habitualmente en esta fiesta, salir en procesión con la imagen de la Virgen del Carmen. Pues a ella nos invocamos, los invitamos a participar en esta novena, en Nuestra Señora del Carmen, aquí en su parroquia de San Francisco. Y bueno, estas son algunas de las actividades que se tendrán con motivo de estas fiestas en honor a la Virgen del Carmen. Con imágenes de Daniel Reyes para CNT, informó Ángel Pérez. Es tradicional que el día de la Virgen del Carmen, 16 de julio, se pongan los escapularios y quienes quieren entrar a esa orden segnal de las camelitas, pues tengan ya todo un proceso en el cual seguirían acudiendo constantemente a rezar a la Virgen del Carmen, que es una de las vocaciones también más queridas en el mundo mundial. Bueno, eso es parte importante también de la historia eclesiástica y de la historia también social. Por si quiere acudir a esos eventos que habrá en honor a la Virgen del Carmen, ahí está la información acerca de esos temas. Vamos ahora a hablar acerca de nutrición. Vea los datos. Hoy hablaremos acerca del índice glucémico. Nos encontramos con la nutrióloga Carla Castellanos. Para conocer un poquito más acerca de este tema, Carla, platícanos con respecto a ello. Bueno, el índice glucémico es un concepto que utilizamos a veces los nutriólogos o médicos para ayudar a la gente a orientar en cuanto a la elección de alimentos que tengan carbohidrato. Y aquí ya, bueno, vamos a la definición para que se entienda un poco más, porque es un concepto un poquito complejo. El índice glucémico es qué tanto un alimento que contiene carbohidratos afecta mis niveles de glucosa en sangre. Eso es muy importante para personas que ya tienen diabetes o una resistencia a la insulina, porque se fijan mucho en que, ay, se subió mi glucosa, entonces este alimento no lo tengo que consumir. Entonces, este índice glucémico ya nos indica más o menos por qué alimentos irnos para elegir. Entonces, esa medida va de 1 a 100. Es decir, si un alimento tiene un índice glucémico de 100, significa que afectaría más de manera negativa mis niveles de glucosa en sangre. Si tiene índice glucémico más y hacia el 1, pues es más apropiado. Ahora, esta medición se basa en 50 gramos del alimento siempre. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque aquí viene otro concepto que se llama carga glucémica. La carga glucémica es la cantidad de carbohidrato que tiene un alimento por porción. Y para que quede un poquito más claro, pongo un ejemplo. La sandía tiene un índice glucémico elevado. Entonces, ahí un diabético puede decir, entonces, sandía no puedo consumir, o plátano no puedo consumir, porque tiene un índice glucémico alto y tiene un índice glucémico de 70. Sin embargo, tiene por porción poca cantidad de carbohidrato. Entonces, aquí que podemos concluir que la sandía, aunque aparentemente pueda elevar mis niveles de glucosa en sangre, porque su índice glucémico es de 70, su cantidad de carbohidrato es pequeño y puedo consumirlo sin tanto problema. No sé si me doy a entender cómo ves Tania. ¿Sí lo expliqué bien? Sí. De hecho, ahorita que comentabas, es muy importante, porque en muchas ocasiones consideramos que si esto está muy elevado, pudieras no consumirlo, porque tiene otras cosas que pudieran afectarte. Así es, es súper importante. Qué bueno que lo mencionas, porque, por ejemplo, no es lo mismo comerme una sandía, que a pesar de que tiene un índice glucémico elevado, tiene también muchos nutrientes. O no es lo mismo comerme algún alimento con bajo índice glucémico, que a lo mejor tiene pocos nutrientes. Por ejemplo, no recuerdo exactamente bien qué, pero vamos suponiendo un cereal de caja que a lo mejor hasta es integral y aparentemente es una buena opción, porque tiene un índice glucémico bajo. Pero si yo reviso su densidad nutricional, es muy pobre, entonces no es tan conveniente. Entonces, son muchos conceptos de que deberíamos de unir antes de solamente basarnos en el índice glucémico. Yo ahí que les recomiendo, básense más bien en la densidad nutricional del alimento. ¿Qué tan nutritivo es para mí? Y bien sencillito, los alimentos que estén muy procesados, pues esos no son tan convenientes. Por ejemplo, harinas refinadas, azúcares, bebidas azucaradas, jugos embotellados, cereales de caja, todos esos no serían una buena opción, porque aunque pudieran tener bajo índice glucémico, no me benefician tanto en la salud. Es importante que la gente también sepa qué productos sí puedes consumir, algunos ejemplos que pudiera dar a la gente, de qué alimentos sí se pudieran consumir que no tuviera tanto problema para la salud. En general, pues verduras súper importante, que aunque tienen carbohidratos muy poquito, además tienen bajo índice glucémico, tienen alta densidad nutricional. Las frutas también, diríamos, van detrás de las verduras. ¿Por qué? Bueno, esas pueden tener un índice glucémico elevado, pero tienen una buena densidad nutricional. En cuanto a cereales o tubérculos, una buena opción pudiera ser la papa, el camote, el arroz, que estos tienen índice glucémico elevado, pero tienen una buena densidad nutricional. Entonces, bueno, ahí espero más o menos haber aclarado la pregunta y no haber sido confusa con los conceptos. Pues nada, que sigan los consejos que siempre damos, buscar alimentos que tengan muchos nutrientes, evitar los ultraprocesados, comer variedad de alimentos, pues lo de siempre. Siempre somos muy repetitivos en estas entrevistas, pero pues es que al final vamos siempre a esas mismas conclusiones. Hasta aquí la información con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán. Como siempre, acuda con su nutriólogo o con su médico para que le den la información relevante o precisa de qué puede comer, qué no puede comer. Porque le recuerdo, la alimentación también puede influir en que se aumente la glucosa o que le genere también daños por hipertensión o para el hígado, o para el estómago. Bueno, según el producto que consume usted, mejor vaya con un nutriólogo, haga pruebas de qué puede consumir o qué no puede consumir y entonces ya está haciendo una dieta especial. Sobre todo, recuerde que ahorita está incrementando los daños por el consumo de glucosa, ya sea en productos como los panes, galletas, cereales, ese tipo de productos. Entonces, mejor vaya con su nutriólogo o nutrióloga para que le guíen en qué puede consumir. Bueno, dice usted, está caro ir con un nutriólogo a veces. Bueno, ahí en el Centro de Salud tienen también, hospital regional deben tener también médicos nutriólogos para que le guíen en una buena base de nutrición. Bueno, esto todo por la salud es lo más importante. Cambiando de tema, vamos a hablar acerca de los fallos que producen o riesgos que se producen cuando fallan los semáforos. A pesar de que a lo largo del año puede fallar, por supuesto, los semáforos en las ciudades, es durante el temporal de lluvias que aumenta el 40% de estos incidentes. Los semáforos son una de las señales de tránsito más importantes de las vialidades, ya que se encargan de ordenar el tránsito no solo de automovilistas, sino también de peatones, ciclistas y motociclistas, y así evitar accidentes, pero también congestionamientos. Un número significativo de semáforos en varias áreas de la región han experimentado fallas durante condiciones de lluvia. Estas fallas han causado interrupciones en el flujo de tráfico, peligros potenciales para los peatones y han aumentado el riesgo de accidentes en las calles. Los desperfectos son por diversas causas, entre ellas aparatos apagados, sobre todo por la falta de suministro de energía eléctrica, fallas de control, luces fundidas, desviados o algunas otras situaciones. Las fuertes lluvias han provocado que el agua ingrese a los componentes eléctricos de los semáforos, lo que ha provocado cortocircuitos, mal funcionamiento de los sensores y fallas en el sistema de control. Además, los fuertes vientos característicos de las tormentas de temporada ocasionan caídas de vegetación y, por ende, cortocircuitos en los cables cercanos. Ya que en ocasiones su reparación puede tomar hasta 24 horas, es fundamental que sepamos cómo actuar ante un semáforo descompuesto. En primer lugar, ante un semáforo descompuesto, es ideal hacer alto total, no importa qué tan grande o transitada sea la calle. Lo siguiente es poner atención a los señalamientos adicionales del alto total, ceda al paso o uno y uno, pues están ahí justo para decirnos qué hacer cuando los semáforos fallen. Si no existen señalizaciones, entonces lo recomendable es detenerse, cederle el paso a los peatones y después darle preferencia al vehículo que llegó primero al cruce. En caso de que dos autos lleguen al mismo tiempo, entonces se da el paso con base en la jerarquía de la vía primaria, es decir, darle prioridad a los vehículos que están en la derecha. En caso de que haya un oficial de tránsito, sigue sus indicaciones y espera que te dé el paso. Con imágenes de Juan García para CNT, Cintia Jiménez de León. Bueno, ahí está la información acerca de los posibles fallos que podrían tener los semáforos en cualquier ciudad o cualquier calle. Lo básico primero es, si hay un semáforo que no sirve, pararse en la esquina, esperar a que no pasen vehículos para evitar el riesgo de un accidente, porque recuerde que cuando hay semáforos apagados, todos los conductores pensamos que tenemos la razón y queremos pasar. Mejor pararse un momento para poder ver bien que no venga un vehículo, después de eso continuar con su paso. Vamos ahora a tomar el tema también acerca de actividades que están realizando. Esto para conmemorar el nacimiento del Beato Anacleto González Flores. Y bueno, en esta ocasión nos encontramos aquí con Uriel Barba, que nos va a platicar acerca de las diferentes actividades que tendrán con motivo de un aniversario más que cumple el Beato Anacleto González Flores. Bueno, platícanos un poquito acerca de ello. Sí, la idea, Ángel, es invitar a toda la población. Este jueves 13 de julio son 135 años de que Dios nos regaló a este ilustre tepatitlense, el Beato Anacleto González Flores. Entonces, tenemos un par de eventos para agradecer a Dios y para seguir promoviendo la vida y la obra de nuestro mártir, patrono de los laicos mexicanos. El primer evento que tenemos es misa de 8 de la noche. Aquí en la parroquia de San Francisco de Asís, en Tepatitlán, donde le damos gracias a Dios por este regalo que nos dio. Y también, al terminar la misa de 8, se va a hacer la presentación de un libro que se copiló de todo el pensamiento, de todos los artículos que él escribía sobre la acción social. ¿Cómo organizar a la población, al pueblo, para que realmente cumpla con lo que Dios quiere? ¿Cómo lo hizo Anacleto González Flores en este tiempo, en vísperas de la persecución religiosa? Y se va a hablar de este contenido, de este buen libro, repito, la acción social, a la cual queremos invitar a toda la población a que nos acompañen. Muy bien, Uriel, aparte de todas las actividades que se van a tener con motivo de este aniversario, pues también invitar a toda la población, ya que aquí en el interior de la parroquia, pues se veneran también sus restos. Sí, invitarlos aquí a espaldas, con un servidor, en lo que se nombra el Crucero del Sagrado Corazón, a un costado donde están las reliquias de primer grado, son huesos, de San Tranquilino Viarco, se encuentra en una cajita, una pequeña reliquia también de primer grado de nuestro Beato Anacleto González Flores, que fue donada a esta parroquia en el 2005 con motivo de la beatificación. Así es que invitarlos, pues a él le hace falta un milagro nada más, entonces, pues aquí lo pueden hacer pidiéndole a nuestro Beato Anacleto González Flores. Con imágenes de Daniel Reyes, para CNT, informó Ángel Pérez. Bueno, estas informaciones acerca de actividades que están realizando, esto para conmemorar al Beato Anacleto González Flores, esto será en la parroquia San Francisco de Asís, por si quiere acudir a este evento importante. Vamos al corte, pero antes le comento acerca de UNID. Así que no quieres estudiar, no queremos que lo hagas, queremos que hagas más que eso, hay una forma diferente de aprender. Inicia una licenciatura o maestría en UNID Campus Tepatitlán. Puede mandar mensaje de WhatsApp al 378-117-6307 o visitar la página en internet UNID.mx. Hazlo UNID y continúa una licenciatura o maestría. Vamos a ir al corte comercial. Regresamos con información deportiva, así también con información acerca del tema de servicio que dan en centro de salud, que es en cuanto a análisis clínicos. Ya regresamos. Con Rubio Lubricantes es tiempo de confiar en el aceite de tu motor. Las tres gamas de productos a diésel las encuentras en Multilu, distribuidor autorizado de Total Energies. Capturando momentos inolvidables, presentamos Estudio Creativo, tu compañero de confianza para hacer que tus eventos sean verdaderamente inolvidables. Ofrecemos servicios de diseño, fotografía y videos de alta calidad, brindando un toque de profesionalismo y creatividad a cada ocasión especial. En Estudio Creativo, nos apasiona hacer realidad tus sueños y convertirlos en experiencias visuales inolvidables. Confía en nuestro compromiso con la excelencia y la creatividad, respaldado por la marca TV Cable Tepa y deja que nos encarguemos de hacer tu próximo evento algo verdaderamente extraordinario. Contacta con nosotros hoy mismo para descubrir cómo podemos personalizar nuestros servicios según tus necesidades. Mayores informes al teléfono 378-782-3736 o a WhatsApp 378-149-5047. Juntos podemos lograr más. Apoyemos a los niños con cáncer. Tú puedes poner un granito de arena. Entrega tus tapitas plásticas en cualquier sucursal de TV Cable Tepa o de aluminios Profilo, las cuales serán destinadas para obtener más apoyos de niños con cáncer. Ayudarlos es muy fácil. Iniciemos hoy. Soy de la asignatura de pedagogía. Soy estudiante de licenciatura en pedagogía. Soy estudiante de licenciatura de administración de pymes y te invito a estudiar en C1. Donde cometan las comunidades de aprendizaje. Además de que los horarios son muy accesibles. Hay que recordar siempre que la educación es el futuro de todos nosotros. Las inscripciones están abiertas. ¡C1 de nosotros! Farmacias Tepa y TV Cable Tepa se unen. Desde ahora ya podrás pagar tu servicio de televisión, internet y telefonía en cualquier sucursal de Farmacias Tepa. TV Cable Tepa y Farmacias Tepa pensando siempre en lo mejor para ti. Orgullo Alteño. Conéctate con TV Cable Tepa, el mejor servicio de la región de Los Altos. Disfruta de 30 megas de internet con descargas ilimitadas, el mejor servicio y todo con 100% de fibra óptica. Además de una conexión a internet más rápida y estable por solo $349 pesos al mes. Contrata TV Cable Tepa en tu oficina más cercana. Bueno, continuamos agradeciéndole por su compañía. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que si está lloviendo, maneje con precaución, con mucho cuidado para evitar cualquier riesgo de accidente, sobre todo ahorita que ya está por iniciar ya más fuerte temporal de lluvias. Esto para evitar cualquier percance vial. Le comento un mensaje de TV Cable Tepa. Si usted es suscriptor de TV Cable Tepa, tenemos una noticia que puede ser emocionante para usted. ¿Quiere mejorar su experiencia de entretenimiento y comunicación? Tenemos la solución perfecta para usted. Por tiempo limitado, está la promoción especial. Solicite el cambio a fibra óptica sin costo. Descubra la fibra óptica, una tecnología revolucionaria. Con la fibra óptica, disfrutará de beneficios increíbles tanto como 113 canales digitales de escalas ilimitadas, llamadas ilimitadas. Para más información, no dudo comunicarse al teléfono 378-78-230-736 o también puede mandar un mensaje a WhatsApp al teléfono 378-149-5047. No pierda esta oportunidad única de mejorar su servicio. Cambie a fibra óptica y disfrute de lo mejor en entretenimiento y comunicación. Televisión Vocal de Tepa, Orgullo Alteño. Y gracias por su preferencia. Vamos ahora con Salvador Gutiérrez e información deportiva hablando de un campeonato aquí en Tepatitlán. ¡Qué gusto saludarlo! Esto es CNT Deportes. Gracias por acompañarnos a este espacio donde buscamos presentarle los temas de actualidad en la región de Los Altos y ¿qué le parece si hoy arrancamos la información con la actividad de la Liga Cufej donde el conjunto del Club Deportivo Unión Amigos de Los Altos son los nuevos campeones al derrotar a su similar de los Delfines FC por global de seis tantos contra cero. Y todo esto se definió el pasado sábado por la tarde en el campo de la unidad deportiva Hidalgo en el juego de vuelta de la final de la categoría de tercera división premium. En la ida los de Tepa habían logrado una importante ventaja al llevarse el triunfo por seis tantos a cero. En la vuelta a pesar de los embates del rival y de que sus atacantes no salieron con la mira afinada el marcador finalizó empatado sin goles por lo que los locales se llevaban el triunfo en el global y el campeonato de esta categoría regional. Después del encuentro y tras el merecido festejo comenzó la ceremonia de premiación donde los directivos de la liga encabezaron la entrega que comenzó con un emotivo mensaje por parte de la psicóloga del equipo Unión Amigos de Los Altos. La mentalidad con la que venían que no habían derrotados venían con el deseo de luchar y de buscar su sueño y eso es lo mejor. Su afición que vino desde lejos creo que no se va avergonzada de ustedes se va motivada se va orgullosa de ustedes Tepa la verdad Tepa es que ustedes era para que hubieran jugado al ¡ay ya! ya ganamos! No un espectáculo que nos dieron el día de hoy se los agradecemos toda la afición. Poco después los visitantes el equipo delfines recibieron su medalla por participar en la final y cada uno de los jugadores pasaron para obtener esta distinción así como su capitán que fue el encargado de recibir el trofeo que los coloca como segundo lugar. Más tarde cada uno de los jugadores del equipo Unión Amigos de Los Altos recibieron su medalla correspondiente por participar en la final incluyendo el cuerpo técnico y por último el capitán recibió el trofeo que los acredita como campeones del torneo clausura y como bicampeones de la liga CUFEJ de tercera división premium. Pasamos a lo que sucedió el pasado sábado en los segundos duelos de la serie semifinales de la liga regional de baloncesto José Juan Guzmán Franco y en los resultados la selección de Tepa le pegó a los aztecas de Valle por 53 puntos a 34 y con el 2 a 0 a su favor en la serie los de Tepa avanzan a la final por su parte San Miguel vence a San Juan por 49 puntos a 44 y también con dos triunfos al hilo San Miguel ya es finalista de esta manera el próximo sábado en la unidad deportiva de Valle de Guadalupe por el tercer lugar se enfrentan San Juan y los aztecas de Valle a las 5 de la tarde y después a las 6 por el título Tepa ante San Miguel en series a ganar 2 de 3 compromisos en el baloncesto regional estos son los temas que le preparamos hoy en materia deportiva quiero por Valle echar la oportunidad para invitarlo a que nos acompañe hoy a las 7 de la tarde en el programa de visión deportiva donde le estaremos presentando la historia de un tepatitlense quien es instructor de tenis y que ha tenido la oportunidad de codearse con los tenistas más importantes de este deporte para que no se lo pierda hoy a las 7 de la tarde canal 17 de TV Cable Tepa esto fue todo mi parte no le cambie siga con nosotros aquí en CNT Noticieros muchas gracias por esta información deportiva bueno este equipo ya es bicampeón campeón de campeones de todo el torneo fue campeón hace 6 meses y repitió el campeonato así que ya es campeón de esta liga importante el logro de este club aquí en Tepatitlán que están con una base una forma un trabajo que están haciendo con psicólogos con entrenadores con nutriólogos con todo lo que tienen ellos parte de este club de Tepatitlán que representó a este municipio y que fueron campeones ojalá que se reconozca en diferentes lugares como es un logro como debe ser la ligas o los gobiernos o alguien que lo reconozca porque vale la pena reconocer los logros de deportistas de Tepatitlán que salen a otros municipios a otros lugares y que traen campeonatos bueno vamos ahora al corte pero antes le comento acerca del centro académico de Occidente que lo invita a estudiar licenciatura en pedagogía o en administración con colegiaturas de 1200 pesos a mes tienen colegiaturas congeladas inscripción gratuita presentando su ticket pagado de televisión por cable Tepa puede visitarlos en galea número 182 o también marcando el teléfono 378 148 4414 esto el centro académico de Occidente vamos al corte comercial regresamos con más información aquí a CNT gran sazón mexicano gracias a tu preferencia estamos de regreso para disfrutar y comer un exquisito borrego al pastor con el toque y el estilo tradicional que nos caracteriza tienes que probarlo conoce y degusta también nuestra mixología kilómetro 7 de carretera Tepatitlán Guadalajara número 779 capturando momentos inolvidables presentamos Estudio Creativo tu compañero de confianza para hacer que tus eventos sean verdaderamente inolvidables ofrecemos servicios de diseño fotografía y videos de alta calidad brindando un toque de profesionalismo y creatividad a cada ocasión especial en Estudio Creativo nos apasiona hacer realidad tus sueños y convertirlos en experiencias visuales inolvidables confía en nuestro compromiso con la excelencia y la creatividad respaldado por la marca TV Cable Tepa y deja que nos encarguemos de hacer tu próximo evento algo verdaderamente extraordinario contacta con nosotros hoy mismo para descubrir cómo podemos personalizar nuestros servicios según tus necesidades mayores informes al teléfono 378 782 3736 o a WhatsApp 378 149 5047 en pisos y azulejos chayo le ofrecemos la más alta gama en productos para su hogar aprovecha nuestros descuentos del 10% en formatos 30 por 60 30 por 90 y 33.3% con el mejor adhesivo de la región ADMIL solo en pisos chayo donde nuestro compromiso es servirte en TV Cable Tepa ya puedes pagar tu servicio en línea entra a www.tvctepa.com haz tu registro y paga tu servicio sin salir de casa estamos para ayudarte en el teléfono 378 782 3736 juntos podemos lograr más apoyemos a los niños con cáncer tú puedes poner un granito de arena entrega tus tapitas plásticas en cualquier sucursal de TV Cable Tepa o de aluminios Profilo las cuales serán destinadas para obtener más apoyos de niños con cáncer ayudarlos es muy fácil iniciemos hoy Tepa TV Channel pensando en ti somos tu canal producimos un programa con la mejor tecnología para llevarte hasta tu casa las notas más relevantes y temas de actualidad además de entrevistas y coberturas especiales sintonizanos los lunes 10 pm por canal 151 para que lo disfrutes disfrutes con tus seres queridos y seguimos con la información aquí en su noticiero CNT recuerde que se irán lluvias para que cuide a personas que puedan tener problemas de salud sobre todo respiratorios para evitar cualquier riesgo que pudiera tener seguimos con la información vamos a hablar acerca de análisis clínicos y en el centro de salud y bueno en esta ocasión nos encontramos aquí con el director del centro de salud de los sauces y nos va a platicar acerca de los diferentes estudios de laboratorio que se realizan aquí en el centro de salud bueno director platíquenos un poquito acerca de este tema que tal ángel como estás buen día mira pues es nada más comentar que los estudios de laboratorio que se realizan aquí en el centro de salud son para respaldar las enfermedades que de alguna manera nosotros vemos lo que le llamamos en primer nivel o lo que es la atención de medicina general entonces son los principales estudios biometría semáticas perfil de lípidos químicas sanguíneas exágenas de orina y algunos otros más que obviamente nos ayudan para respaldar tanto el diagnóstico como ver la evolución de distintas enfermedades que normalmente vemos en este nivel muy bien algo muy importante es recordar a todas las personas que estos estudios se realizan con la orden que el médico del centro de salud les dé sí que bueno que lo mencionas realmente los estudios efectivamente son estrictamente autorizados por órdenes que salen de obviamente a nuestros médicos hay algunos pacientes que se están viendo por lo particular y vienen con con la orden del médico particular para ser transcrita o literalmente pues sean autorizados todos los estudios sí quiero aclararlo que cualquier paciente tiene que pasar a consulta y bajo el criterio de nuestros médicos si ellos dicen ¿sabes qué? si ocupas estos estudios ellos los transcribirán y los autorizarán en caso que bajo el criterio de ellos vean que no es necesario alguno de los estudios no están obligados obviamente a autorizarlos porque obviamente es en base a la revisión que ellos hacen en consulta muy bien estos laboratoriales en estos momentos se están realizando tanto en popotes como en sauces es correcto los dos centros salud que de alguna manera tenemos este servicio es sauces es popotes los pacientes de aguilillas por espacio no tenemos ahorita este servicio allá entonces los pacientes obviamente se les da la orden y ya ellos tienen la libertad de venir los martes a las 7 y media de la mañana a los sauces o igualmente más o menos como a las 7 y 40 se abre el centro de salud de popotes y pueden acudir también los viernes el sauce son los martes y aguilillas son los viernes muy bien algo muy importante cuáles son los principales documentos que deben de llevar todas estas personas bien para poder tener bien la documentación y no tengan que estar buscando copiadora última hora para aquellos pacientes ya mayores de edad lo único que se ocupa es la CURP la copia de la CURP y la copia de la INE en caso de que el paciente sea un menor de edad se ocupa copia del acta de nacimiento copia de la CURP y la copia de la credencial del INE del padre o tutor muy bien algo muy importante que hay que aclarar es que se les da una prioridad a las mujeres embarazadas sí que bueno que lo comentas también hay algunas mujeres embarazadas que se quiere descartar que sean diabéticas entonces para ellos se les hacen algunos estudios de glucosa especiales en los cuales no podemos dejarlas mucho tiempo en ayuno entonces sí les pediría comprensión a la población que si de repente ven a una paciente embarazada y quizás haya varios pacientes previos a este a la atención de esta paciente pues se le tienen que dar prioridad porque pueden llegar a tener cuadros de hipoglucemia y puede ser peligroso tanto para la mamá como para el bebé muy bien pues ya para cerrar pues invitar a toda la población para que conozcan este servicio sí así es aquí los esperamos son estudios gratuitos obviamente para aquella población que no cuente con ningún tipo de afiliación a algún sistema de protección social en salud llámese IMSS o ISTE entonces pueden acudir a los centros de salud obviamente bajo los procesos ya establecidos todo laboratorio saldrá autorizado siempre y cuando el paciente haya pasado consulta y bajo el criterio del médico tratante con imágenes de Daniel Reyes para CNTE informó Ángel Pérez información acerca de los estudios que se hacen bueno para el tema de salud siempre que sean recomendados por un doctor es como debe hacerse todo ese tipo de estudios le comento recuerde hay que evitar tirar basura en las calles porque luego se causan encharcamientos e inundaciones así como si tiene su familia alguien que tenga asma o problemas de salud en cuanto a enfermedades respiratorias también tenga cuidado porque le está bajando la temperatura y puede provocarles daños a la salud si está sano menos el riesgo pero de todas maneras siempre hay que vigilar la salud también el tema de los alimentos que ya nos confiamos que bajo la temperatura los dejamos sin refrigeración eso puede traer intoxicaciones y problemas también a la salud todo eso trae el temporal de lluvias no hay que confiarnos hay que refirgar a todos porque como le digo ya hay gente que está enfermándose constantemente el estómago es por ese tema de que nos confiamos que ya la temperatura pues ya está bajando pero no es así todavía se pueden descomponer los alimentos cuídese mucho cuida a los demás y recuerda que estamos para servirle y llevarle la mejor información en su noticiero CNT hasta luego Mueblería El Gallo presentó Mueblería El Gallo Mueblería El Gallo